Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chihuahua y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el brigadeo del TICSI Vamos a ordenarnos, muchas gracias por venir y vamos a empezar ordenados Con entusiasmo, con respeto, vamos a tocar la puerta ¿Ustedes que han visto representados del gobierno, que dan resultados? No estoy en más alto, si no los... Muchas gracias por invitarme a este candidato a que podamos votar y voten por el PAN Gracias Aquí soy el candidato del PAN, Héctor Martín Nápoles, los vengo a invitar Ese 7 de julio a votar Este candidato a diputado por el PAN, para que este 7 de julio le otorgue su voto de concurso Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Larganeta y Carmeca Rural Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional El partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Larganeta y Carmeca Rural Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Como legislador, daré autoridades de vida. En el caso de la inflexión de la banderita. Niñas y amigas desnifican. Los peronitan. Este 7 de junio deja por el PAN. Este es el candidato a diputado del PAN por el 1816. Confío en mí, confío en mí. Sí, confío. Y la inflexión nacional. No van a van a van a van a van a van. El partido sin las niñas. Amigas, amigos, dígame. Gracias, Equalucán, Chico al piper y Cardinal. Les habla. Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el 1816. El partido de acción nacional. Como legislador daré prioridad al campo, la educación, salud y el deporte. Amigas, amigos, dígame. El pajallucán, Chico al piper y Cardinal. Este 7 de junio, vota por el PAN. Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el 1816. Confío en mí, confío en ti. Sí, confío. Partido Acción Nacional PAN Partido Acción Nacional Amigos seguidos de Chiquita, Alpagayucan, Chiquota y Cardenal Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo, la educación, la salud y el deporte Amigos seguidos de Chiquita, Alpagayucan, Chiquota y Cardenal Este 7 de julio, vota por el PAN Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 Confía en mí, porque yo en mí sí confío El otro candidato ya ha estado muchas veces La gente mire, mire bien, nada más ve cuánta gente viene inconforte Porque ¡A la voz! ¡A la bim bomba! 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 ¡A la bim ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!